Estuve a punto de rogarte No lo niego, y fue aquel día que con otro yo te vi No te importó lo noble de mis sentimientos Te reías al verme por ti sufrir Siempre te dije que por ti yo daba todo Y tú arrogante nunca pensabas en mí Siempre te miran de antro con uno y con otro Y hasta tus hijos olvidas por ser así Un día te van a pegar donde más te duela Andas muy alto, te sientes toda una reina Tu figurita no va a adorarte por siempre Ya se va a acabar tu cuerpo de sirena Me despreciaste solo porque yo era pobre Por no poder ofrecer lujos para ti Solo recuerda la dignidad no se compra Ni el corazón y eso es lo que hace falta en ti Te han platicado que te la pasas llorando Y ante la gente presume de ser feliz Porque en el fondo sabes que fui el único hombre Que trabajaba de sol a sol para ti Un día te van a pegar donde más te duela Andas muy alto, te sientes toda una reina Tu figurita no va a adorarte por siempre Un día se va a acabar tu cuerpo de sirena Tu figurita no va a adorarte por siempre Sangre 1 ¡No! Se Corinthians C Plate